Iglesia de Jesucristo He sido victorioso a pesar de las corrientes Y las muchas tempestades que atormentaron mi mente Mejor dicho que por poco se deslizaron mis piezas Pero gracias a mi Cristo que de mi estuvo pendiente Y no me dejó caer en los lazos de la muerte Quise apartarme de él y lo intenté muchas veces Pero mi Dios que es tan bueno No permitió que cayese Por poco pierdo mi hogar por andar de repelente Por eso hermano y hermana Tenga muy claro y presente Lo que le voy a decir es pa' que medite y piense Atención a los casados Es para usted este aliciente No descuides a tu esposa Sea con ella complaciente Amala con mucho amor Porque ella se lo merece Dígale para hablar linda Para que ella se contente Dale un besito en la boca Como señal que la quiere Porque si usted no lo hace El vestido está pendiente Y cada vez que la mira La saluda muy sonriente Diciéndole vecinita Buenos días como amanece Como es que está de bonita Hay quien pudiera ser ese Por eso hermanito mío Si está dormido despierte No permita que su esposa Por descuido se tropiece Y después que esto suceda Es posible que le pese Por no prestarle atención Y ser tan indiferente Por eso es que le aconsejo Deja ese orgullo que tiene No sea tan patán con ella Para que ella lo respete No permita que el maligno En su hogar haga banquete Haya un saludo para todos los hogares Con mucho cariño Y para el hermano Alfonso Salcedo Allá en Villavicencio Y para el hermano Alfonso Salcedo Les voy a seguir el tema Quiero que estén muy pendientes Para que todos lo escuchen Y lo lleven en su mente Y que ojalá reflexionen Y el que esté frío se caliente Y el que esté andando torcido Jesucristo lo enderece Porque Dios está a la puerta Si es posible que regrese Cuando tú no te imagines O en el día que menos piense Por eso hay que estar alerta El Salvador nos advierte No descuidemos la herencia Que allá en el cielo Nos tiene para todos los cristianos Que a su palabra obedecen Recuerda que Cristo dijo Que el cielo es para los valientes Por eso a cada momento Nos exhorta y nos advierte Pa' cuando venga a llevarnos Más que ninguno se lamente Porque será muy fatal Para todo el que se quede Con tanta oportunidad Y no quiso obedecerle Esto es para que lo agarren Los que estén en ese ambiente Atención a las casadas Este consejo es pa' ustedes Recibanlo con amor Ninguna se desaliente Por lo que voy a decir Me perdona si se ofende Pero es que yo he visto algunas En una forma indecente No respetan el esposo Mejor dicho son rebeldes Cuando el marido les habla Contestan entre los dientes Pero hay otras que al contrario Son gritonas y rebeldes Cuando el hombre llega a casa Saludando alegremente Ella sale a recibirlo Con la sonrisa en la frente Diciéndole descarado Sin vergüenza mala gente Vaya sepa donde estaba Quien lo llamó que viniese Usted no sirve pa' nada Ya ni sus hijos lo quieren Pero mientras que en la calle La vecina lo consiente Lo atiende y lo admira mucho Y él se siente muy alegre Porque allá en la casa de él Lo rechazan, lo aborrecen Eso es lo que está pasando En este tiempo presente Mandinga se ha vuelto loco Y está metiendo el paquete Pero Cristo en esta hora Aquí se encuentra presente Quiere reinar en su hogar Si ustedes se lo conceden Es que él quiere perdonar Todas tus cuentas pendientes Porque su amor es tan grande Lo digo sinceramente Porque donde reina Cristo Todo mal desaparece Y él es el que vive y reina Desde ahora y para siempre Mundo traidor a Dios Mundo traidor a Dios Si ayer me gozaba en ti Hoy estoy arrepentido Tus sufrimientos Tus engaños y traiciones Han dejado aquí en mi pecho Un corazón malherido Mundo traidor a Dios Porque me despido Si ayer me gozaba en ti Hoy estoy arrepentido Tus sufrimientos Tus engaños y traiciones Han dejado aquí en mi pecho Un corazón malherido No aguanto más Sus mentiras y traiciones Ya me cansé de vagar Por sus caminos Voy a trazarle Un nuevo rumbo a mi vida De aquí en adelante Yo seré de Jesucristo Cuésteme lo que me cueste Pero yo voy a seguirlo No aguanto más Sus mentiras y traiciones Ya me cansé de vagar Por sus caminos Voy a trazarle Un nuevo rumbo a mi vida De aquí en adelante Yo seré de Jesucristo Cuésteme lo que me cueste Pero yo voy a seguirlo ¡Adiós! 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 No vale la pena recordar aquel pasado Que anduve como un esclavo en ese mundo perdido Ya no soy el mismo, hoy mi vida es diferente Lo digo sinceramente, Cristo cambió mi destino No vale la pena recordar aquel pasado Que anduve como un esclavo en ese mundo perdido Ya no soy el mismo, hoy mi vida es diferente Lo digo sinceramente, Cristo cambió mi destino Puedo decirlo sin temor a equivocarme Lo que un día me fue ganancia, hoy lo tengo por olvido Con Cristo vivo feliz, Él es mi mejor amigo Señor mío dame valor para seguir tu camino Puedo decirlo sin temor a equivocarme Lo que un día me fue ganancia, hoy lo tengo por olvido Con Cristo vivo feliz, Él es mi mejor amigo Señor mío dame valor para seguir tu camino ¡Quieres! ¡Chau! ¡Chau! Ay, quiero presentarle a todos Al compas de este joropo Hacerles un comentario del Dios Todopoderoso Préstenle mucha atención Y les será provechoso Porque esto lleva sustancia Como el caldo de chorrojo Del Cristo que voy a hablarles Él es el Dios majestuoso El que un día vino del cielo A libertarnos a todo Vino a quitarnos el yugo Que traíamos en los hombros Porque estábamos cautivos De la raíz al cogocho De los pies a la cabeza Había enfermedad en nosotros Éramos árboles secos Solo quedaban escombros El diablo nos tenía listos Para meternos al horno Como huella al matadero Así estábamos nosotros Más amarrados que unas llacas Ahora vientos y andrajosos Nuestra conducta era mala Éramos pecaminosos Nuestros pies corrían al mal Como marrano goloso Pero Dios nos perdonó Y ahora vivimos gozosos Disfrútalo Iglesia de Jesucristo Más amarrados que nos금 ¡Más amarrados que nos permite En que nos quede Y ahora vivimos gozosos Tráganos que nos transmite Y ahora vivimos gozosos Música Ay, el cambio que Cristo hizo en nosotros fue precioso Hoy por eso le cantamos con alegría en nuestro rostro Y si nos miran llorando es porque sentimos gozo Nos envade su presencia y nos pone temblorosos Hablamos en nuevas lenguas, es la señal de nosotros Por eso nos distinguimos por ese fruto precioso Hoy somos miles y miles de cristianos vigorosos Esperando la venida del Dios Todopoderoso Amigo quiero invitarlo para que viaje con nosotros Porque los que aquí se queden tendrán lamento angustioso Porque vendrá el anticristo para marcarlos a todos En la mano o en la frente el mundo quedará loco Correrán de mar a mar buscándolos Jesús solos Dios mío porque me quedé, gritarán los religiosos Pero el Señor les contesta, yo a ustedes no los conozco Los capitanes y ricos dirán que haremos nosotros Aquellos que se burlaban porque hacíamos alboroto Le gritarán a las peñas, cáiganse sobre nosotros Pero en la iglesia de Cristo estaremos muy gozosos En esa bella mansión, triunfantes y victoriosos Diciéndole Santo, Santo Señor Todopoderoso No me dejes solo Señor por ningún momento No me dejes solo ayúdame a levantar No me dejes solo en el mar de sufrimiento Dame tu mano, no me dejes naufragar No me dejes solo Señor por ningún momento No me dejes solo ayúdame a levantar No me dejes solo en el mar de sufrimiento Dame tu mano, no me dejes naufragar Vientos contrarios han azotado mi barca Y el enemigo me ha querido destruir Pero al fin y al cabo en Cristo está mi confianza Y mi esperanza es de luchar hasta el fin Perdóname Señor por verte ofendido Sé que he pecado muchas veces contra ti He sido infiel pero no quiero perderte Porque sin ti me es imposible vivir Música 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 Si tú me ayudas a cruzar este desierto Yo estoy dispuesto a darte mi corazón Y te prometo predicar el Evangelio Por muchas partes a través de mi canción Si tú me ayudas a cruzar este desierto Yo estoy dispuesto a darte mi corazón Y te prometo predicar el Evangelio Y te prometo predicar el Evangelio Por muchas partes a través de mi canción Una vez más quiero pedirte de nuevo Que me perdones y tengas piedad de mí Señor bendito dame otra oportunidad Así me toque llorar para sonreír Una vez más quiero pedirte de nuevo Una vez más quiero pedirte de nuevo Que me perdones y tengas piedad de mí Señor bendito dame otra oportunidad Así me toque llorar para sonreír Voy a pintar en el arpa con mi verso sabanero La grandeza de mi Dios Las bellezas del Supremo Él pintó con su poder a las nubes con el cielo El sol para que te alumbrará con la luna y los luceros Mostrarle al que no conocen estos versos yo quiero Lo lindo que es mi llanura, su sabana, su estero Cuando viene apareciendo el rojo sol mañanero Miro la gloria de Dios reflejándose en el cielo Al amanecer el día se ven volar los garceros Mandada de patos reales, los juires y carreteros Y a la orilla del raudal se ve el marrano serrero Y a lo lejos se divisa cruzar un oso palmero Cantan los alcarabanes tanto un homenaje al cielo Y hoy el trinal de arrendajos y el chitar de un toropiero Y un llanero que cabalga sobre su patrón tanero Divisando las llanuras sus paisajes tan inmensos Para mí el llano es muy lindo y lo digo sin complejo Y de haber nacido en él yo me siento satisfecho Porque allí me formé yo en llanos casanareños Luchando y sufriendo mucho así me formé un llanero Hoy reboso de alegría y que orgulloso me siento De saber que soy un hijo del creador del universo De aquel que ató sobre el mar y que reprendió los vientos Y que resucitó a Lázaro ya con cuatro días de muerto Oh que Dios tan poderoso el que nosotros tenemos Yo por eso no me aflijo aunque ya me esté muriendo Porque él es mi salvador, es mi amigo y compañero A mí no me falta nada, con Cristo vivo completo Por eso es que no me afano ni me asustan los violentos Porque Cristo va conmigo a donde quiera que llego Y si me toca morir por cáncer el evangelio Cristo dijo no temáis a los que matan el cuerpo Por ahora sigo cantando y anunciando el evangelio Diciendo que Cristo salva y que sana a los enfermos Y que él es el rey de reyes en la tierra y en el cielo Y en su nombre se arrodilla del más grande hasta el pequeño Ya con esta me despido dejándoles un consejo Que sigamos adelante y que nunca desmayemos Que un día y no será tarde en el cielo nos veremos Donde seremos felices y por siempre reinaremos Déjame adorarte oh Señor Déjame decirte lo que siento Déjame expresar mis sentimientos Déjame expresar mis sentimientos Déjame adorarte oh Señor Déjame decirte lo que siento Déjame expresar mis sentimientos Los que llevo dentro de mi corazón Quiero decirte Señor Jesús Que te amo tanto Que no puedo estar Solo sin tu amor Es que tu presencia me hace falta Tanto y tanto Que cuando no te siento Que cuando no te siento Tengo que llorar Tengo que llorar Tengo que llorar Y pedir perdón Y pedir perdón Por algún error Por algún error Por algún error Que haya cometido Y siento que tu amor Me va llenando Tu Espíritu Santo Se apodera de mí Y siento esa paz Esa alegría Que llena mi alma De felicidad Música 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 Déjame expresar mi gratitud Déjame exaltar tu nombre santo Déjame decirte que tú eres Déjame decirte que tú eres El Rey del Universo De toda la creación Déjame expresar mi gratitud Déjame exaltar tu nombre santo Déjame decirte que tú eres El Rey del Universo De toda la creación Quiero decirte Quiero decirte Señor Jesús Que tú eres santo Y que tu grandeza No se puede expresar Tu misericordia es más grande Que en los cielos No mide distancia Tu amor es inigual Tu amor es inigual Tu amor es inigual No lo puedo callar No lo puedo callar Es muy especial Es muy especial Es muy especial El amor de Cristo Y sin ese amor Yo no puedo vivir Y prefiero morir Que no estar a tu lado Porque tu presencia Me hace falta tanto y tanto Que cuando no te siento Tengo que llorar Tengo que llorar Tengo que llorar Y pedir perdón Y pedir perdón Por algún error Por algún error Que haya cometido Y siento que tu amor Me va llenando Tu Espíritu Santo Se apodera de mí Y siento esa paz Esa alegría Que llena mi alma De felicidad 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 Madre querida, hoy que vine a visitarte Como regalo te traje esta bonita canción Nació en mi mente, de lo profundo de mi alma Motivo de agradecerte tu más grande y tierno amor Madre querida, hoy que vine a visitarte Como regalo te traje esta bonita canción Nació en mi mente, de lo profundo de mi alma Motivo de agradecerte tu más grande y tierno amor Porque tú eres la mujer más importante Lo más lindo de este mundo que me ha regalado Dios Por eso quiero en mi canción desearte Que en el resto de tu vida goces de gran bendición Porque tú eres la mujer más importante Lo más lindo de este mundo que me ha regalado Dios Por eso quiero en mi canción desearte Que en el resto de tu vida goces de gran bendición Que en el resto de tu vida goces de gran bendición Gracias te doy, madre mía por ser tan buena No tengo como pagarte tus sacrificios de amor Pero hoy he venido a tu ventana A darte esta serenata para brindarte el oro Gracias te doy, madre mía por ser tan buena No tengo como pagarte el oro No tengo como pagarte tus sacrificios de amor Pero hoy he venido a tu ventana A darte esta serenata para brindarte el oro Porque tú eres la mujer más importante Lo más lindo de este mundo que me ha regalado Dios Por eso quiero en mi canción desearte Que en el resto de tu vida goces de gran bendición Porque tú eres la mujer más importante Lo más lindo de este mundo que me ha regalado Dios Por eso quiero en mi canción desearte Que en el resto de tu vida goces de gran bendición Que sea Dios quien te bendiga y te guarde Y que sea Él quien te dé su protección Hoy en tu día hemos venido a cantarte En nombre de Cristo mi gran felicitación Que sea Dios quien te bendiga y te guarde Y que sea Él quien te dé su protección Hoy en tu día hemos venido a cantarte En nombre de Cristo mi gran felicitación Y que sea Él quien te bendiga y te guarde Y que sea Él quien te bendiga y te guarde Y hace más de dos mil años sopló un viento fuertemente Allá de Jerusalén Hasta llegar al oriente No hubo quien lo detuviera Pues su fuerza es tan potente Que ni la fuerza maligna Ha podido detenerle Y Satanás lo ha intentado Creo que han sido muchas veces Pero no podrá lograrlo Aunque lo intente y lo intente Eso les será difícil luchar contra la corriente Porque ese viento que sopla Es poder del Dios viviente El día que comenzó este Evangelio potente Fue el día de Pentecostés Donde habían unos creyentes Y el número reunido eran como ciento veinte Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Lo bautizó de repente Y el Señor prende con bugios de corazón Al instante se arrepienten Y fueron como otras mil del pequeño al más pudiente Así comenzó el Señor Sanando y salvando gente Desde ese día para acá El Evangelio se extiende Con poder y autoridad Por lugares diferentes Hasta llegar a Colombia Y en el año treinta y siete El Santander fue testigo De los primeros creyentes Verde en la Argen Predicaba este Evangelio potente Que aun con el poder de Dios Y con valor suficiente Las cadenas de opresión Comenzaron a romperse Las almas se arrepentían Sin tener inconvenientes Porque el Espíritu Santo Es el que al hombre convence Porque quien iba a pensar En los llanos del Oriente Fuera llega este mensaje Con un poder sorprendente Libertando los cautivos Ahuyentando toda hueste Todo espíritu maligno Corre a desaparecerse Vaya un saludo Para todos los misioneros De Colombia, Venezuela De Perú, Ecuador Brasil, Panamá Y de todo el mundo entero Ay, ese viento espiritual Seguirá sin detenerse Soplando de norte a sur Y de oriente al occidente Por el Merta y Casanare En Arauca Y sus vivientes Son testigos del poder De este Evangelio potente Por ejemplo En el Guaviare Se mueve continuamente Y en otros departamentos El Espíritu El Espíritu se siente El Caquetá y Putumayo Son lugares muy perdientes Mejor dicho que Colombia Del Evangelio es la fuente Porque por otros países Dios está salvando gente Por eso hermano y hermana Esfuérzate y sé valiente Y no desde un paso atrás No vayas a devolverte Que yo estoy más que seguro Que el triunfo nos pertenece Dos mil puertas se abrirán Aunque cincuenta se cierren Porque el que va con nosotros Él es más que suficiente Por eso es que no le temo Ni aún a la misma muerte Porque como Cristo vive Pues yo vivo para siempre Y el diablo está derrotado Ya con nosotros no puede Dios nos lo entregó vencido Por debajo de nuestros pies Aunque vengan duras pruebas Cristo es quien me fortalece Me levantará de nuevo Aunque caiga siete veces Pero seguiré luchando Cuésteme lo que me cueste Proclamando el Evangelio Del grandioso Unipotente Quiero hacerles un llamado Espero que me lo acepten Pastores y pastoreados Quiero que tengan presente Que Dios viene por su iglesia En el día que menos piense Por eso hay que predicar Exhortando a los creyentes No dejes que el modernismo A la iglesia se nos entre No más baños de agua tibia Pastor aplique y enseñe Recuerde que Jesucristo Todavía estando presente Un día dijo a sus discípulos Si quiere vayanse ustedes Y Pedro le respondió Con un carácter sonriente Oh señor a quien iremos Si tú eres el Dios viviente Sus palabras me son vida Me saturan, me convencen Es por eso que yo digo Seguro y confiadamente Que el que está firme en la roca Permanece para siempre Ya con esta me despido Pero quisiera que ustedes De agradecimiento a Dios Le den un aplauso fuerte Que se oiga ese aguacero De toditos los presentes Pa' que el diablo no se escuche Y tenga que convencerse Que Cristo es el vencedor Y el triunfo es de los valientes El destructor de la vida Se quedó fue con las ganas De verme llorando triste Y de llevarse mi alma Y pa' acabar con mi vida Me hizo muchas jugadas Me llevaba por delante Como el que ría la manada Me metiera en las cantinas A escuchar esas tonadas Que me ponía melancólico Y a mi vida envenenaba Un día apareció el Señor Diciéndome que él me amaba Que me daría su perdón Y que mi vida cambiaba Y me quitaría el bozal Con que a mí me cabrestiaba Ese diablo mentiroso Que con mi vida acababa Un día apareció el Señor Diciéndome que él me amaba Que me daría su perdón Y que mi vida cambiaba Y me quitaría el bozal Con que a mí me cabrestiaba Ese diablo mentiroso Que con mi vida acababa Y que mi vida acababa Satanás está furioso Porque escape de sus garras Él quería presionarme Pa' que yo me suicidara Y así llevaría mi alma Al infierno destrozada Mis amigos que tenía En esa vida pasada Algunos siguen con él Otros a Jesús alaban Y tu amigo que me escucha Deja esa vida pagana Hoy le agradezco al Señor Por haber salvado mi alma Y libertarla del vicio Donde estaba esclavizada Hoy tengo una nueva vida Me olvidé de las parrandas Ahora con Cristo me gozo Él le dio paz a mi alma Hoy le agradezco al Señor Por haber salvado mi alma Y libertarla del vicio Y libertarla del vicio Donde estaba esclavizada Hoy tengo una nueva vida Me olvidé de las parrandas Ahora con Cristo me gozo Ahora con Cristo me gozo Él le dio paz a mi alma 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 Quise hacer esta canción Aprovecho la ocasión Aprovecho la ocasión Para decirle a toditos Para decirle a toditos Que se está acercando el fin Estamos en un hilito Porque Dios en un instante Levanta sus escojitos Y el que no esté preparado Quedará llorando a gritos Será un día de gran dolor De angustia y de terrorismo El hijo buscará el padre Y el padre buscará el hijo Y el padre buscará el hijo Correrán desesperados Gritando y pidiendo auxilio Y aquellos hombres valientes Llorarán como los niños Buscarán quien les predique Este evangelio divino Pero todo será tarde Porque el tiempo se ha cumplido Oh que día tan espantoso Ayúdame Dios bendito Ayúdame Dios bendito Para yo servirte fiel Amarte como es debido Porque tú eres mi esperanza Eres mi luz y mi abrigo Por eso quiero decirle A toditos mis amigos Que Cristo es la solución Para este mundo perdido Si toditos comprendieran El amor de Jesucristo No vivirían divagando Ni andando en malos caminos Su andar sería diferente Y su pensar muy distinto Y se lograría la paz Esa que tanto pedimos Esa que tanto pedimos Yo estoy seguro de esto Y se porque se los digo Y se porque se los digo La experiencia es la que habla Estoy más que convencido Porque después de yo ser Un errante peregrino Hice muchas cosas malas Desagradables a Cristo Desagradables a Cristo Menos mal no me mataron Por la gracia de mi Cristo Porque el día menos pensado Él se cruzó en mi camino Brindándome salvación Librándome del peligro Ofreciéndome en el cielo De regalo un paraíso De regalo un paraíso Pero que si yo aceptaba La propuesta que Él me hizo De aborrecer el pecado Y dejar todos los vicios Porque hombre de esta clase En mi mansión yo no almito En mi mansión yo no almito Ahí fue que me arrepentí Le entregué mi vida a Cristo Ahora con Él soy feliz A todo pulmón lo grito Porque ya no vivo yo Sino que en mí vive Cristo Y ahora de agradecimiento A la vez canto y predico Anunciando el Evangelio A los pobres y a los ricos Para que ellos se arrepientan Y se conviertan a Cristo Querido hermano Que te has extraliado De los caminos de Dios Quiero decirte Siento tristeza Y un profundo dolor Al recordar Esos momentos Cuando le servías a Dios Tú predicabas Dios te respaldaba Y te apreciaba Toda la congregación Pero el tiempo pasó Y te has olvidado De las promesas De Dios Sabe lo que te espera Si el Señor viniera Tu vida perdiera Por despreciar a Dios Vuelvete pronto Dios Te está llamando La iglesia te está esperando Vuelve pronto por favor No seas rebelde No seas rebelde Al llamado de Cristo Antes que sea tarde Debes escuchar su voz ¡Gracias por ver! Si un día Cristo rescató tu vida de terrible situación Y alegró tu alma, alejó tu tristeza Y una luz divina brillaba en tu corazón Pero no sé qué pasó, las cosas de este mundo ahogaron ese amor Que allá en el Calvario Jesús ha mostrado Y por mucho tiempo con sus labios confesó Vuelvete pronto Dios, te está llamando La iglesia te está esperando, vuelve pronto por favor No seas rebelde al llamado de Cristo Antes que sea tarde debes escuchar su voz Vuelvete pronto Dios, te está llamando La iglesia te está esperando, vuelve pronto por favor No seas rebelde al llamado de Cristo Antes que sea tarde debes escuchar su voz ¡Suscríbete al canal! Ay, Jesucristo, Jesucristo, ayúdame por favor Porque yo quiero llegar hasta la ciudad de Sion Ayúdame Dios bendito, para ser un vencedor Dame fuerza para seguir luchando con más valor Porque sin ti no soy nada, te lo aseguro Señor Sin ti seré semejante a la luna sin el sol Y mi vida se envanece, al no sentir tu calor Porque tú eres para mí la fuerza de mi canción Señor aquí están mis labios, mi mente y mi corazón Esta voz que tú me diste, están a disposición Para gloria de tu nombre, pero tú pongas la unción Para que estas alabanzas penetren al corazón Jesucristo Rey Eterno, mi luz y mi salvación No temeré mal alguno, si tú eres mi protección Por eso quiero servirte, con alma y con devoción Pero quiero que me escuche, esta corta petición Que me dé sabiduría, y que aumente mi visión Para llevarte a las almas, mensaje de salvación Dame gozo, dame paz, dame paciencia y valor Pero por sobre todito, guardame el tentador Música 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 Ay, Jesucristo, Jesucristo Como olvidarte, si es que no puedo sacarte dentro de mi corazón Aunque a veces lo he intentado Pero no siento valor Música Y como voy a olvidar lo que tú hiciste, señora Ya en la cruz del Calvario Demostrándome tu amor Tanto su vida por mí, y por todo pecador Sus manos fueron clavadas Su piel se desfiguró Su piel se desfiguró Y también por tu costa de una lanza trampasó Para derramar tu sangre Y brindarme salvación Negarte sería un ingrato, lo reconozco señor Porque tú ya perdonaste toda mi culpa y mi error Me curaste las heridas, y sanaste mi dolor Me libraste de la muerte, por eso gracias te doy Por ese gran sacrificio que hiciste a mi favor Me coronaste de gloria, siendo yo un mil pecador Que merecía tu castigo, pero no me castigó Porque su misericordia sobre mí la engrandeció Y como yo soy su hijo, de mí se compadeció Se acordó que yo era polvo, por eso me recogió Y en lugares celestiales, Jesucristo me sentó Y prometió estar conmigo, por donde quiera que voy Por eso vivo feliz, porque él es mi pastor Mujer hermosa, hoy que estás cumpliendo años Te traje como regalo esta linda serenata Si estás dormida, despiértate por favor Para que oigas mi canción, acompañada de un arpa Mujer hermosa, hoy que estás cumpliendo años Te traje como regalo esta linda serenata Si estás dormida, despiértate por favor Para que oigas mi amor, para que oigas mi corazón Para que oigas mi canción, acompañada de un arpa Levántate, ven que quiero darte un beso Mi corazón está inquieto y suspira de pasión Quiero expresar todo lo que por ti siento Y tú guardes en tu pecho este mensaje de amor Te quiero y te adoro, te amo Con toda mi alma fui yo quien nací para amarte Y tú me has robado el amor Quiero que sepa que usted es el amor de mi vida El ser a quien amo yo tanto después de mi madre En esta hora yo quiero felicitarte Y a la vez quiero desearte que tenga un feliz cumpleaños Y desde el cielo que mi Señor te bendiga Y te conceda lo que tú has soñado En esta hora yo quiero felicitarte Y a la vez quiero desearte que tenga un feliz cumpleaños Y desde el cielo que mi Señor te bendiga Y te conceda lo que tú has soñado Que seas feliz por el resto de tu vida Y la paz de Cristo repose en tu corazón Que el próximo año pueda venir a cantarte Y tú vuelvas a escuchar este mensaje de amor Te quiero y te adoro, te amo Con toda mi alma fui yo quien nací para amarte Y tú me has robado el amor Quiero que sepa que usted es el amor de mi vida El ser a quien amo yo tanto después de mi madre Y Dios Te quiero y te adoro, te amo Con toda mi alma fui yo quien nací para amarte Y tú me has robado el amor Quiero que sepa que usted es el amor de mi vida El ser a quien amo yo tanto después de mi madre Y Dios El amor de Dios señores Es semejante a la historia de una joven Joven hermosa y cristiana Que abandonó el evangelio y tomó el camino del baile Se enamoró de un hombre casado Y por más que la aconsejaron No le valieron consejos ni los ruegos de la madre Se fue con el hombre lejos Creyendo que iba a gozar Mas no pasó mucho tiempo Y aquel hombre mujeriego No solo le dio tormentos Hasta la llegó a golpear Cuando les nació una niña Se fue, la dejó por otra Y así empezó ella a rodar El desamparo y el hambre Junto con la enfermedad Le arrebataron la niña Y aumentó más su pesar Desesperada y sin fuerzas Casi se quiso matar Cuando le vino a su mente El recuerdo del hogar Y en un papelito blanco Escrito casi con sangre Mandó en un correo ligero Y le decía así a su madre Madre, si usted me ve se desmaya Madre, no quise oír sus consejos Y aunque ya casi me muero Sé que sus manitas tiernas Acariciándome el alma Me harían revivir de nuevo Y darían sosiego a mi alma Amundo madre, si vivieras a Malaya Si mi acción no te mató Y quisieras perdonarme Ponga un pañuelito blanco En la puerta de la calle Mañana paso en el tren En el de las nueve, madre Y si está el pañuelito blanco Sabré que me ha perdonado Si no, seguiré de largo La madre tomó la carta Aquel papel en sus manos Y al terminar de leerla Todo mojado con lágrimas Corrió y agarró la sábana La que no quería estrenarla La partió en varios pedazos Puso en la puerta una franja Y se fue por el camino Envuelta en piazos de sábana Así mismo mis hermanos Cristo se envolvió en su sangre Dios lo puso en el calvario Como el pañuelo la madre Como en señal de perdón Para el que quiera aceptarle La historia de esta muchacha Es la historia de las almas Todos nos fuimos de Dios Todos hicimos lo malo Nos engañó el enemigo Teniendo en el cielo un padre Hoy cada predicador Que alza la voz por las calles Es un pedazo de Dios Ofreciendo perdonarle Si alguien se siente perdido Y va llorando por las calles Cristo es el mejor amigo Cristo es quien puede salvarle No deje que esto termine Este relato innutable Quiera Dios les ilumine Con su amor inmensurable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!